Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca las... Soy entrenador de fútbol hace 20 años, tuve la posibilidad de jugar fútbol en clubes bogotanos, en Santa Fe hice mis ediciones menores, en Santa Fe logré estar en el año 90, en el equipo profesional, luego fui al Cóndor, que era un equipo de segunda división, lo que llaman hoy primera B, y después finalicé mi vida futbolística muy joven, a los 24 años, en la equidad, jugando el hexagonal de la Olaña y representándolo en la primera C, que aún existen, esa es mi historia como elevador, soy licenciado en educación física, con especialización en entrenamiento deportivo, y como les comenté, ya tuve la posibilidad, llevo 20 años como entrenador y ya tuve la posibilidad de dirigir en el fútbol profesional, convicción de orientar el fútbol a grandes cosas, o sea no podemos estar pensando en cosas pequeñas, sino en grandes cosas, y ahorita lo que estamos pensando es que ustedes en un futuro mediato o a largo plazo, estén en el mundo. Entonces, a eso le vamos a apostar, para eso estamos trabajando, y por eso estamos hoy acá, ¿de acuerdo? Entonces ustedes, seguramente con su esfuerzo, con su trabajo y su dedicación, van a lograrlo. Ese es el objetivo más grande en lo deportivo, y en lo social, el más grande que nosotros tenemos, es que usted cada día sea mejor ser humano, ¿está claro? Que usted sea mejor persona. Eso nos interesa muchísimo, y las personas que estén aquí, van a, vamos a hacer lo posible, para que usted cada día sea mejor ser humano. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así, si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar, yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar. ... ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!